Muy buenos días, muy buenos días. Como siempre, hoy día lunes, agradecimos al Santo de Israel. Nuestro Dios Padre Celestial, hoy te pedimos que tu palabra venga a mi corazón y mis labios hablen a través de ti, guiado por tu Espíritu Santo y así poder llevar a mis hermanos tu santa palabra. Hoy, un día hermoso, contemplamos las maravillas de Dios cada vez que nos levantamos y quiero decirle, amigo, hermana, joven, que me escuchas, que el tema que tocaremos hoy es un tema precioso. El tema se llama La justicia, Jesús, la justicia de Dios, revelada. Voy a repetir el tema otra vez. Jesús, la justicia de Dios, revelada. Es hermoso cuando nosotros podemos admirar a nuestro Padre y entender, oír, comprender, razonar en el gran mensaje que le encomendó nuestro Padre Celestial a su Hijo Jesús. Y cuando vemos y observamos y miramos a través de la lectura de la santa palabra, podemos entender esto. Uno de los versos que a mí siempre ha llegado a mi corazón y a mi mente, a mi juventud, lo que dice Jeremías, capítulo 15, verso 16. Y dice, Fueron halladas tus palabras y las comí y tu palabra me fue dada por gozo y por alegría de mi corazón. porque tu nombre se invocó sobre mí o Jehová de Dios de los ejércitos. Quiero decirte que si tú has sentido ese paladar espiritual en tu corazón bendecido eres y bendecido será siempre porque podemos expresar a los demás que Cristo vive en ti y cuando decimos esto claramente podemos encontrar que tú no estás solo y habitas y habitas al amparo del Altísimo. Así que cuando dice que las palabras tú las oyes y las encuentras y las comes no se refiere a la lengua sino al entendimiento porque hay tres pasos en la vida que vamos a entender hoy. El primer paso es que tú la oyes después que la oyes llega tu cerebro la comprendes lo analizas y lo razonas y pasa tu corazón y del corazón habla la boca. En Romanos capítulo 5 perdón capítulo 3 verso 21 y al 24 dice de la siguiente manera pues ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas por eso el tema que tocamos hoy se llama Jesús la justicia de Dios revelada. Fíjate nada más que vemos a nuestro hermano Jesús que él vino a esta tierra y cuando él vino a esa tierra ya el poder romano estaba gobernando y por eso él sufrió porque sus mismos hermanos no pudieron entenderlo ni comprenderlo lo que él hablaba de la justicia de su Padre Celestial. Dice el texto la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaros y están y están destituidos de la gloria de Dios pero siendo justificados gratituamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. cuando tú te acercas a Cristo y oyes su voz viene la justificación de parte de Dios para ti en tu corazón y tu familia gracias Padre porque mandaste a tu hijo tu hijo que vino a dar su vida para salvarme a mí y a ti que me estás oyendo aquí encontramos y muestro y presento a Jesús como una revelación de justicia la justicia que viene de parte de la fe y sus diez mandamientos claro esos diez mandamientos que significan la ley moral para el pueblo de Dios viene a justificarse a través de ti y se expresa a través de ti a otros entramos en un círculo cristiano cuando entramos en el círculo cristiano algunos se preguntan y dicen sería un escándalo verdadero si alguien en su estudio bíblico preguntara que puedo hacer para ser más justo es una pregunta que muchos se han hecho a través de la historia porque hay muchas creencias y dice pues todos hablan de Dios y de Jesús pero en lo personal que significa la justicia y dice la palabra en capítulo de Mateo capítulo 5 verso 21 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los fariseos y los escribas no entraréis en el reino de los cielos vamos a observar quienes eran los fariseos y los escribas la historia dice bíblicamente que los fariseos eran quien ponían al dedo a Jesús y a sus discípulos a ver que falta le encontraban para poder señalarle ellos se querían puros no tenían falta según ellos así que eran los espías de Jesús y también de los discípulos quienes eran los escribas los escribas eran las personas que escribían y cada vez que escribían tenían que dejar bien bien lo que tenían que escribir y no tenía que faltar ni una jota ni un tilde así que la gramática en aquel tiempo ya se conocía amigos hermanos esa gramática ya estaba ahí que significa los signos de interrogación los signos de admiración lo que significa punto y coma punto y seguido ok así que encontramos que estos hombres eran perfectos para escribir los famosos escribas y los fariseos eran personas que se dedicaban a enviar a los saduceos para que vinieran con el chisme a los fariseos y le dijeran sabes que a Jesús le encontramos en una falta y a los discípulos la prueba está que una vez dice cuando cortaron espigas vinieron y le dijeron por qué tus discípulos cuando comen no se laman las manos cortando las espigas así que tú que me escuchas amigo te quiero decir que hay mucho sentido en la escritura el tema que estamos hablando de la justicia de Dios es un tema muy importante yo no sé si ya lo hubieras oído y si es la primera vez que bueno te felicito en Mateo capítulo 23 verso 23 dice la siguiente manera hay de los escribas y fariseos que diezman la menta y el comino pero dejan lo más importante que es la justicia y la misericordia ven en tu biblia y es lo que está diciendo aquí y la fe esto era necesario hacer sin dejar aquello sin dejar el diezmo la menta y el comino pero lo que Dios recalcó a Jesús que le dijera al mundo que era importante la fe y la misericordia y la justicia si uno de las personas no practica la justicia ni la misericordia amigo hermano que nos escuchas estamos falta faltando a Dios en la historia bíblica también encontramos que cuando esto pasaba también Adán y Eva se escondieron como mucha gente se esconde el día de hoy por no ir la palabra o no le da el tiempo adecuado o pone excusas porque no quiere estar ante la presencia de Dios porque le da pena por lo que ha pasado en su vida o ha llevado en su vida amigo no te avergüences es hora que te levantes y comienzas a emprender un nuevo camino no importa las faltas que hayas cometido por error personal o porque otros han venido a provocar que tú hagas una falta en tu vida personal aquí no hay retiro amigo que me escuchas aquí no es como cuando ya llega el cheque después de los 62 años si y te van a dar algo de compensación esto es temporal aquí tienes un retiro pero eterno con Dios y cuando tienes el retiro eterno pasas primeramente por lo que es la ley de la gracia y la ley de los mil años que vamos a tener aquí en la tierra cuando venga Jesús imagínate tú y yo que gocemos de mil años amigo no te gustaría mil años vivir con Jesús en el paraíso un paraíso donde dice que va a estar la tierra los cielos todo va a ser limpio y platicaremos otra vez el evangelio a las gentes que van a nacir porque va a haber otra vez procreación para aquellos que no oyeron la palabra y tienen la segunda oportunidad alguien dijo y dice que los cuando Eva y Adán dice que abrieron fueron abiertos los ojos y los ojos de ambos conocieron que estaban desnudos entonces dice que cosieron hojas de higuera e hicieron delantales para taparse yo no sé si tú conoces la hoja de higuera pero es parecido como una sombrilla como un paraguas es grande ok porque ellos estaban avergonzados delante de Dios ver su desnudez amigo a veces estamos desnudos y no nos damos cuenta dejemos de escondernos porque Dios quiere que salgamos a la luz y hablemos cara a cara en nuestra oración diciendo señor si he pecado perdóname merezco tu perdón padre santo me estoy acercando a ti para estar dentro de tu gracia bajo tu santa voluntad que no nos pase como adán y Eva que se excusaron y le dijo adán adiós la mujer que me diste me engañó si no pongamos excusas que no valen la pena porque el raciocinio la conciencia es personal la salvación es personal tu decisión es personal y no puede cambiar a nadie solamente cambiarías tu vida pero no puedes cambiar a otros es difícil que la gente quiera cambiar al menos que ellos quieran conocer a Dios y vivir con Dios y caminar con Dios por eso cuando vamos a la palabra de Apocalipsis capítulo capítulo 13 verso 8 dice dice la palabra que los cuatro seres vivientes nada más y los santos ángeles adoraron y dice el texto así Apocalipsis 13 verso 8 dice y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo que es inmolado Jesús vino a sufrir fue escupido burlado azotado le clavaron una lanza en la costilla le pusieron la corona de espinas y se burlaron y le pusieron el rey de los judíos hubieron hombres y mujeres que cuando vieron que él estaba falleciendo en esa cruz se arrodillaron y dice que vino un gran estruendo en ese momento porque el hijo de Dios estaba falleciendo estaba muriendo crucificado la palabra dice que vino un gran terremoto en ese momento que se simbró la tierra eso significa que era el poder supremo del altísimo que estaba ahí presente diciendo a las generaciones de aquel tiempo a mi hijo lo han crucificado y los mandé para que diera mi palabra y pocos lo comprendieron y lo entendieron pero aquí al ser muerto él se levanta en victoria y dijo vive para siempre es Jesús que no está clavado en la cruz porque resucitó gracias a este mensaje de la santa palabra en la historia bíblica él vive en tu corazón vive mi corazón y vive en corazones de mucha gente a nivel del mundo que ha oído su mensaje la palabra dice bendito los pies de los hombres que predican su santa palabra y santo hoy te quiero decir en esta mañana que ese momento va a llegar cuando venga Jesús por segunda vez a esta tierra y para eso en algún momento tocaremos la vez pasada toqué el tema de la segunda venida de Jesús si ha seguido el seguimiento de los temas que bueno Jesús dijo en Mateo capítulo 5 verso 17 y 18 y dijo no penséis que he venido para abrogar el mundo o la ley porque su palabra tenía que ser expresada recalcada como una huella en tu corazón dice no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas no he venido para quitar la ley en otras palabras sino para cumplir cual ley la ley de los 10 mandamientos amigo la ley moral no se refiere a la ley de los actos de sacrificios holocaustos ofrenda o las 7 fiestas que existían el tiempo pasado 603 leyes que habían escrito en el libro enemías que se llevaban esa ley no se refiere se refiere a la ley de los 10 mandamientos porque de cierto os digo porque pase el cielo y la tierra ninguna jota ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido su palabra su palabra está dada y si tú quieres ser parte de escribirte en el libro del cordero recibe palabra recibe adoración del altísimo recibe consuelo recibe amor recibe misericordia pero únicamente tienes que meterte con Dios y caminar con Dios la actitud de Jesús que debe ser tu actitud y mi actitud es dar cumplimiento a la santa palabra del padre una palabra firme como hijo y como embajador quien es el embajador es el que intercede por ti y por mi es lo que está haciendo ahorita Jesús el es el abogado y le dice al padre sabes que ten piedad de tu hijo y de tu hija perdónalos dale otra oportunidad es un hombre carnal y está luchando con su vida carnal pero no no lo desechemos vamos a darle otra oportunidad para que él alcance salvación dice el siguiente texto cuando venga el sonido de la trompeta puede ser escogido y encontrado es una pregunta o muchos se preguntan será que cuando sea el sonido de la trompeta voy a ser escogido y encontrado y con un vestido de justicia impecable para comparecer ante el trono de Dios es la pregunta que debemos hacernos si vamos a estar en el libro de la vida y vamos a ser escogido con una justicia impecable porque vamos a ser presencia ante Dios muchos dicen ah comamos y vivamos que mañana moriremos es un dicho mundano falso porque todos vamos a estar ante la presencia de Dios para dar cuenta de tu vida y mi vida y quiero decirte cuando estés ahí él no va no va a oír tu historia que te digáis que me equivoqué porque mi hermano mi padre mi primo mi amigo no dime eres culpable si no y te va a decir otra vez dime él ya sabe tu historia únicamente quiere saber tu opinión cuando vas a la corte terrenal lo mismo hace el juez y no quiere oír tu historia quiere saber si eres culpable y te dice dígame si es culpable si o no es lo mismo que va a preguntar Dios porque vamos vamos a comparecer y hacer acto de presencia ante el trono de Dios en romano 7 12 dice de la siguiente forma Pablo que era Saulo el apóstol Pablo en el tiempo que estuvo ya existía el gobierno romano cruel y por lo tanto había una ley que perseguían a los cristianos te estoy hablando después de Jesús en el año cuarenta y tantos al 67 y Pablo tuvo que enfrentarse al gobierno y decirle sabe que ustedes no están trabajando justamente y se buscó problemas porque el gobierno que tienen ustedes no es un gobierno de Dios es un gobierno de hombre y estamos hablando del tema de la justicia y dice el texto de manera que la ley y la verdad es santa de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno eso es lo que le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Roma cuando él estuvo predicando el evangelio porque se cree por historia bíblica que ya en el tiempo ya existía la injusticia en primera de Timoteo capítulo 1 verso 8 al 11 dice pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente fíjate nada más la ley es buena si se usa justamente conociendo esto que la ley es dada para el justo nada más para los injustos o los transgresores o los desobedientes y para los impíos los pecadores para los irreverentes y los perdidos los profanos los fornicarios y los sodomitas los secuestradores los mentirosos si y todos los que se oponen a la sana doctrina para ellos la ley porque la ley los castiga y los aplica así que esto hace la diferencia que para el justo es la ley porque lo entiende lo comprende la razona y no cae en esos problemas vuelvo a repetir porque tú eres un conocedor de la ley que es dado para ti que eres justo porque no eres un transgresor porque no eres un desobediente porque no eres un impío no eres un perdido no eres un profano no eres un fornicario no eres un sodomita que sodomita es una persona que es afeminada si y para los secuestradores también porque tú no eres un secuestrador no eres un mentiroso no eres una persona que juras en vano y no eres una persona que te opones a la sana doctrina a ti la ley no te aplica a esos problemas si porque eres un hombre justo la ley es únicamente para los que faltan a la moral de los 10 mandamientos yo creo que el tema de la justicia es algo claro y sencillo te quiero decir que ante la ley de Dios basada en la justicia si tú estás falto delante de Dios Él te perdona y usa la misericordia pero cuando tú estás en un proceso de cambiar tu vida personal porque Dios no echa fuera a nadie Dios a través de su Hijo los espera con sus brazos abiertos y dice un canto ven a Él ven a Él que te espera tu buen Salvador cuando nosotros creemos fielmente que Dios es nuestro Hacedor de nuestras vidas tenemos un poder como lo tuvo el apóstol Pablo el apóstol Pablo tenía algo importante en su vida se llama convicción era un evangelista de aquel tiempo sí y Él tenía convicción o seguridad personal porque sabía en quién bien había creído y decía claramente en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16 17 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque está hablando de dos países Grecia ya estaba con poder en aquel tiempo pero había mucha idolatría en Grecia y Él sentía dolor en su corazón porque dice a los míos vine pero los míos no me recibieron está hablando sobre lo que era la parte de Judea la historia dice que Él fue ignorado ¿cómo vamos a creer en ese muchacho decían los mayores hijos del carpintero mira de José y de María que como tiene un vehículo es un burro que los transporta un asno ¿verdad? y es lo que pasa hoy cuando tú agarras y comienzas a llegar a Jesús y le hablas a otra gente a mí que me tienes que decir si yo te conocí que eres una persona de lo peor en la vida y ahora me quieres contar que eres un santo que eres un hombre bueno y eso son los rechazos que encontramos cuando nos enfrentamos a hacer un cambio de un nuevo hombre de una nueva criatura de un hijo de Dios pero tienes que darle gracias porque Dios ha estado trabajando en tu vida personal y decirle gracias Padre porque ya no me avergüenzo de hablar de ti como lo dijo el apóstol Pablo porque es poder de Dios a todo el que en él cree porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe si tú no eres un hombre de fe aprende a tomar parte de la fe que es la fe la fe la sustancia de las cosas que no se ven pero se creen eso lo tienes que sentir en tu corazón en tu mente porque mucha gente quiere creer pero viendo y para fe como está escrito más el justo vivirá por fe y vivirá así que la fe es un misterio cuando alguien se mete con Dios encuentra el misterio encuentra sabor espiritual en su paladar de la mente en el corazón y lo transmite es precioso y hermoso contarte hoy que en el programa palabra de vida y esperanza la verdad presente en Dios estoy preocupado para llevarte un mensaje de amor para ti y tu familia y yo creo que este tema Jesús y la justicia de Dios vale la pena que tú también se lo cuentes a otro o que lo oiga este video porque es un video revelado a través de su santa palabra divina por medio del Espíritu Santo tu amigo Fidel Chagala está aquí para llevarte cada día un mensaje nuevo y podamos crecer juntamente con el amor de Dios en Romanos capítulo 3 verso 21 al 24 dice la siguiente manera pero ahora aparte de la ley nos estamos hablando de los 10 mandamientos se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas cuando tu vida personal entra entra el Espíritu Santo a través del mensaje se justifica que entiendes lo que es la ley de los 10 mandamientos si y lo que los santos profetas que anunciaron como fue Moisés y todo Abraham Isaac y otros más ellos están en el libro de la vida porque tuvieron esa preocupación en Mateo capítulo 28 dice si alguno hablare pequeñamente de los 10 mandamientos será pequeño en el reino pero si alguno hablare grandemente será grande en el reino de los cielos Jesús no vino a progar la ley vino a cumplirla y tenemos que hacer lo siguiente la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia yo no le puedo quitar a la palabra lo que dice aquí ni le puedo oponer sino ya hago la diferencia y soy un falso profeta si o un mentiroso por eso te estoy dando cita bíblica para que tú lo escuches y lo veas en tu en tu biblia lo que dice Romanos 3 capítulo verso 21 y 24 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratituamente por su gracia la palabra justicia es gracia que es gracia te vas a preguntar gracias obediencia gracias caminar con Dios gracias doblar a tus rodillas pidiéndole a Dios que te perdone gracias encontrar a otros y hablarle del mensaje que ha llegado a tu vida a tu corazón gracias 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 la historia que tú eras una persona mala y ahora Dios te ha transformado con un hombre bueno y que has visto la diferencia del hombre viejo que estaba allá tirado y ahora es un hombre que camina por fe gracias 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 cuando nos encontramos y abrazamos a nuestros hijos y le instruimos su santa palabra como lo hace el pueblo israelita cuando dice que el niño está en el vientre de la madre oran por ese niño pidiendo que sea para el servicio de Dios cuando nace al tercer mes el niño puede entender el mensaje de sus padres que le enseñaron cuando tiene 13 años el niño ya es un maestro y el pueblo israel no tiene miedo de que alguien le invite a las cosas mundanas o paganas y que sus hijos se pierdan porque ya saben que la ley de Dios vive en su corazón y son amadores de Dios y no tienen temor enfrentarse al mundo para que sus hijos se pierdan hoy en esta mañana te invito que si quieres que ore por ti puedes llamarme al área 916 410 8226 área 916 410 8226 con gusto yo oraré por ti todo necesitamos de todos la biblia dice que tenemos que interceder por otros porque tú también hermano y hermana que me escuchas joven te pido que ores por mí porque no es fácil tener un ministerio somos señalados también porque creen que somos como seres divinos pero somos seres carnales que también vamos en el barco de la salvación para tener una nueva vida doy gracias a Dios que nací en la cuna de mis padres pastores doy gracias a Dios que somos una generación de pastores mi madre evangelista y una hermana evangelista más mi madre ha partido pero estamos contentos y gozosos de que ella se va a levantar y está inscrito en el libro de la vida para un día encontrarnos en ese reino milenial hoy en esta mañana te digo amigo que me escuchas amiga Cristo te ama Cristo te está esperando con los brazos abiertos como dice el canto ven a él ven a él que te espera tu buen salvador no tardes más búscalo te invito que si tú quieres ser parte del ministerio palabra de vida y esperanza pongámonos de acuerdo para hacer una nueva misión esa misión de traer almas a Jesús si eres una persona que Dios te ha dado el don para tocar un instrumento eres bienvenido cantemos cantos al señor de adoración y alabanza para adorar al rey de reyes y señor de señores Dios es grande en su inmensa misericordia y desea que le sirvemos y le adoremos para alcanzar gracia justicia delante del padre celestial yo no sé en este momento que estés pasando por tu vida que estés pensando por tu vida pero quiero terminar con este texto que leía al principio fueron halladas tus palabras y yo las comí y tus palabras me fueron por gozo y por alegría en mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí o Jehová de los ejércitos cuánto me gustaría que tú también tengas ese pensamiento que tú hayas comido estas palabras divinas a través de su santo espíritu y lo tengas en tu corazón día y noche y lo enseñes a tus generaciones si eres un padre y tiene hijo o tiene nietos o bisnietos toma este hermoso mensaje que el profeta Jeremia siendo un profeta mayor le dio buen resultado y encontró salvación para su vida que Dios te guarde y te bendiga hoy en esta mañana y te vuelvo a repetir si quieres llamarme al teléfono área 916 410 82 26 estamos a la orden para oír tus súplicas y cualquier pregunta que tengas tenemos la respuesta gracias a Dios con la experiencia de 40 años en el ministerio podemos ayudarte en muchos aspectos tal vez en la superación personal espiritual y si tienes un problema matrimonial también puedo ayudarte porque también gracias a Dios fui enseñado para hablar a los matrimonios hoy es un día hermoso para mí y agradezco este medio agradezco a los dueños de esta estación que Dios me los guarde y me los bendiga porque tienen un propósito en su corazón de hablar de tu santa palabra Dios de hablar de tu hijo amado Jesús de hablarte a ti y a tu familia con un mensaje de amor y nos encontraremos otra vez primeramente Dios el próximo día hablando de otro tema diferente aprendamos juntos vivamos juntos bajo la justicia de Dios y de Jesús como dice en el libro de Lucas capítulo 24 verso 33 le digo a la iglesia paz a vosotros y la iglesia dice a vosotros paz la paz sea contigo que Dios te guarde y te bendiga en tus negocios en tu trabajo con tu familia y todo lo que esté delante de ti amén 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 se quiere hablar algo con usted amén 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 amén